Se acabó. Se acabó el mundo de los roles. Ya nadie quiere a nadie porque es el maestro, el padre, el general o el rico. Nuestros hijos no lo aceptan. Les duele como una subordinación idiótica, Estradora. Ahora, ahora se trata de otra cosa. Se trata de amar. Es lo único que los subordina. Y ellos aman lo que los representa, lo que los conmueve. Se aferran, se unen a lo que aman. Y aman lo que no es tan vilecido de mentira, de prejuicios, de teorías muertas. Todos los días me pregunto qué estoy haciendo con mi hijo. Yo no conozco a mi hijo. No tuve tiempo. Todos nosotros estamos demasiado ocupados en que ellos nos conozcan a nosotros. Y nos admiren. Y nos sirvan para cubrirnos. Así que, por favor, no seamos tramposos. Ya no queda margen para seguir jugando. La droga está aquí. Y cualquiera de nosotros puede ser el padre de ese chico drogadicto. Cualquiera. O no. La droga está aquí. La droga está aquí. La droga está aquí. Hola. Hola. Hola, Amalia. Soy yo la señora. Dígame, ¿el señor todavía está atendiendo? Ah, bueno. Perfecto. Cuando salga, dígale que estoy en una reunión de padres en la escuela. No sé, supongo que tendré para una hora, una cosa así, más o menos. ¿Llegó Javier? ¿Cómo has dormido? ¿Dónde? Bueno, está bien. Si usted dice que habló con el padre, de todas maneras, yo... Nada. Nada, Amalia, nada. Hasta luego, hasta luego. ¿Y eso? Él viene de la calle. Ese boliche nuevo deben estar probando los equipos nuevos. Otro más. Otro más. Qué barbaridad, Dios mío. Parece que es un buen negocio. Es que estamos rodeados, toda la escuela está rodeada. Además, todo el tiempo están tarjeteando en la calle, en la puerta. Todo gratis. Yo no sé, la verdad... El que debe estar contento debe ser su amigo. ¿Qué amigo? Romero. Ah, ¿por? Como los locales son de él, parece que esta gente paga cualquier guita. Después de todo, los locales son para eso, ¿no? ¿Para? ¿Y para alquilar? ¿Al que pague mejor? Sí, claro, pero se podían alquilar para... No, ahí no tenemos que ser injustos, Aguirre, porque... Aquí, en el barrio, todos los edificios son de los Romero. Y sin ir más lejos, esta misma casa era de los Romero y la donaron, así que... Como decía mi viejo, el que es dueño, es dueño de todo. Del convento y del prostíbulo. Usted sí que podría hacer una campaña contra todo esto. Usted puede. Es periodista, tiene diario. Usted sí que puede. ¿Estás segura? Y claro, si todo el tiempo está atacando lo que está mal. Y esto está mal, porque según me dijeron, estos lugares están llenos, llenos de chicos, menores. Y que yo sepa, nunca nadie dice nada. Sí, nadie dice nada. Y los padres tampoco. Los menores amanecen en los boliches y yo nunca vi a nadie que viniera a buscarlo llorando. Ay, Aguirre. Hablar es fácil. Por eso es lo que yo digo. Qué raro que no llegó nadie todavía, ¿eh? Ah, Ibarra estaba abajo. No sé, me dijo que estaba esperando una señora. No sé, nunca le entiendo lo que dice Ibarra. No sé si... Habla para que no le entienda. Es que es muy nervioso él. Usted no sabe de qué se trata porque a mí me citaron con urgencia. Bueno, él siempre dice que es urgente. No sé, supongo que será por algún problema del festival. Ay, no, por favor, ese festival otra vez. Nos pasamos la vida discutiendo pavadas. Y cuando se trata de hablar de lo concreto, nunca se concreta. No, no se preocupe que el festival se va a hacer. Es lo único que hacemos como miembro de la comisión de padres. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Aquí falta de todo. Y si no fuera por nosotros, que los ayudamos. Sí, por eso. Nos hemos convertido en expertos en recaudar fondos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, perdónen, estaba abajo esperando a la señora de Gauna. La señora de Gauna va a intervenir en la reunión. Yo pon este paraguas. Parecía que iba a llover. Sí, hace un tiempo horrible. Dígame, ¿la señora de Gauna quién es? Es la... Es la abuela de un alumno de tercer año. Compañero de nuestros hijos. Ah, sí, ya sé. Gauna, ya me acuerdo. Ese chico que lo abandonó la mamá. Ay, sí, toda una historia. ¿Qué le pasa? ¿Tiene algún problema? No. Bueno, sí. Pero prefiero que estemos todos juntos. Por acá, señora. Adelante. Garra. ¿Me buscan? ¿Cómo estás, señora? Estaba abajo. Espera, ahora la pase, por favor. Permítame. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Habría que decirle al portero que suba café. No, no, no. No, que no suba. Después nosotros bajamos a buscar el termo. Que aquí no suba nadie. Es mejor. Señora de Gauna, los señores son los miembros de la comisión de padres. La señora de Mancilla, el señor Romero, bueno, que ya lo... Y el señor Aguirre... Sí, ya lo presentamos. Sí. Y, claro, la señora de Ortega todavía no llegó. La señora de Ortega siempre llega tarde. Sí, ya sabemos, trabaja en el centro. ¿Uno con dos? Estaba abajo, me dijo que esperaba Ibarra, ¿por? Ah, y necesitar ayuda, pobre. No sé. Ah, Aguirre. Sí. Me olvidaba. Estuve con la gente del boliche nuevo. Quieren hacer publicidad en su diario. En realidad yo los convencí. Es gente muy pagadora, ¿no? Quiero decir que puede hacer una buena diferencia. Gracias. Ya ve, señora de Mancilla, la campaña que usted quería hacer va a quedar para otra vez. ¿Qué campaña? Nada, una cosa que yo le dije. Eh, 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 señores, por favor. Eh, 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 yo la, eh, bueno, yo hubiera dado la vida porque no tuviéramos que hablar de todo esto, pero las cosas son así y, eh, hay que hacerle frente. En la escuela, la señora de Gauna me ha hecho una denuncia muy grave. Gravísima. Creo que es lo más grave que nos haya tocado enfrentar en esta escuela. Eh, 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 perdón. En, eh, el último día de clases, el viernes, fue en el baño de la escuela, fue descubierto un alumno. Que, bueno, uno de nuestros hijos fue descubierto inyentándose. El último día de clases, el viernes. Aquí, en el baño de la escuela, fue descubierto un alumno. Uno de nuestros hijos fue descubierto inyentándose, drogándose. Aquí. Así como lo, como lo oyen. La droga está en la escuela. Y, eh, todos lo saben. Todos. Y porque entran y salen del baño, y hablan, entre ellos hablan, y hablan, y hablan, y, eh, se olvidaron la, la jeringa. Y, eh, y salió corriendo cuando alguien los descubrió. Y, yo lo, lo que, lo que quiero, por favor, que me entiendan. Es que, eh, saben. Todos saben. Y, eh, seguramente, igual, alguno de nuestros hijos ya probó. Y, y nos mienten, porque están confabulados. Nos estafan, porque, 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 porque se callan. Perdón, pero están hablando de drogas como si, si, si. Yo no sé, yo no sé de qué están hablando, la verdad. Pero, ¿qué pueden saber estas criaturas de drogas y de todo esto? No sé, ¿puedes decir drogas como si, si, si? Es que no hay otra forma, señora. Si son drogas, son drogas. Todavía no se inventó el efemismo. Nos agarró desprevenidos. Perdóneme, perdóneme. ¿Qué? Garra. Sí. Usted me conoce a mí, y me conoce bien. Y sabe que soy realista y que no me gusta andar con vueltas, ¿eh? Sí. Que no me, bueno, que no me dejo llevar por lo, por lo que se dice o por lo que parece. Además, todo el mundo habla de este asunto sin saber. Yo... No, 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 señora, no, no piense que Romero pone en duda su palabra. Lo dije, señor Ibarra, por eso no quería venir. Yo sabía que no me iban a creer. Yo tampoco quiero creer. No, perdóneme, si no ponemos en claro, porque yo no es que esté dudando de su palabra, señora. Simplemente lo que yo deseo saber es, bueno, quién es el informante y qué crédito se le puede dar. Porque no nos olvidemos que acá, de los boliches, también se habló de que había droga. Y nadie, absolutamente nadie, pudo comprobar nada. Igualmente se lo desprestigió. Entonces yo, concretamente, le pido que por favor no se ofenda. Lo que quiero saber es quién hizo la denuncia. Eso también es cierto. Por favor, eso es la verdad. ¿Cuántas veces se habló de drogas y de todas estas cosas y después resulta que se investiga y nada que ver? No, acá estamos hablando de chicos de 15 años, de criaturas de 15 años. Algunos ni siquiera cumplieron los 15. Además, no nos engañemos. Acá los chicos que vienen son chicos de familia. Una muestra somos nosotros que tenemos reuniones periódicas, estamos atrás de ellos. No, pero eso no. Eso no. Eso también es cierto, Romero. Esto era antes. Ahora las cosas se mezclaron mucho. A mí que no me digan. Por favor, señora, ¿por qué no nos cuenta lo que sabe, por favor? Yo, bueno, el señor Ibarra ya lo sabe. Yo vivo mendigando en esta escuela. Quiero decir que siempre estoy averiguando, preguntando, porque yo estoy a cargo de mi nieto, ¿saben? La mamá, bueno, la mamá no está. Mi hijo está siempre de viaje y yo... Yo estoy sola y no puedo. Las cosas están muy difíciles ahora y... ¿Quién sabe nada de un chico? Por eso yo vengo y pregunto y les pido, por favor, la verdad. Porque uno está en su casa y no sabe nada. Bueno, y cuando se mató este chico, yo me quedé como loca. Como loca. Qué chica. Bravo. Un chico de 15 años que se acostó en la vida esperar el tren. Bueno, sí, pero ese chico no era de aquí. Nació aquí, vivió aquí, todos lo veíamos todos los días. Bueno, está bien, Agri. Lo que yo quiero decir es que no era... Bueno, que no era de nuestro medio. Escúcheme, además todo el mundo conoce la historia. La madre se fue. Y el padre es un alcohólico perdido. Por eso yo me quedé como loca. Y bueno, aquí está ese muchacho, un preceptor muy bueno. Me quiere mucho y... Bueno, fue el que me contó todo. Todo. Le dijo cómo empezó, los chicos que estaban y... En las jeringas que tiene él, que le dejaron tirada y... Bueno, ¿y por qué no está aquí entonces? ¿A ver? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tiene miedo. Todos tenemos miedos de esto. Además dicen que al que habla lo matan. Es una mafia y está en todas partes. ¿Y cómo no iba a tener miedo yo? Si todos tienen miedo, los chicos, los grandes. ¿Cómo no iba a tener miedo yo? Pero escúcheme, ¿para qué estamos nosotros, señora? ¿Cómo miedo? ¿Cómo se puede encallar una cosa así por miedo? ¿Usted nunca se cayó por miedo? No, Aguirre, yo nunca, no. Con razón no entiende. Yo sí. ¿Pero cómo podemos estar cubriendo a un degenerado? ¿Todo lo que a mí no me entra en la cabeza? Quiere decir que uno tiene un chico. Lo manda a una escuela. Y resulta que en esta escuela hay un degenerado cualquiera que nos echa a perder la vida de nuestro hijo metiéndolo en todo esto. Yo no diría... No sé si es un degenerado. Ay, ¿cómo quiere que lo llame, Ibarra? Por favor. No sé, no sé. Yo no sé si es mi hijo. O el suyo. Ibarra, yo sé que usted es una persona muy nerviosa. Así que no voy a dar crédito a esto que usted dijo últimamente. Además, aquí el que tendría que estar en este momento es el señor rector. Hay muchas cosas que decirle a ese revolucionario. Ah, es un buen docente. Por favor, es un comunista, señor. Sí, señor. Porque aquí nadie se estreme a decir las cosas por su nombre. Porque desde que llegó este señor aquí, con sus ideas nuevas, la disciplina se relajó. No es lo mismo. Que no me digan, no es el mismo colegio. A lo mejor no son los mismos alumnos. Perdona, Aguirre. Pero me olvidé que el rector es muy amigo suyo. Usted se lo pasa todo el tiempo ponderándolo desde su diario. No, yo ponderé un buen profesional, nada más. No, no, él, él, casualmente el otro día estaba diciendo que es difícil cambiar los hábitos de los chicos. Porque ellos los traen aquí. Claro, desde la casa. Y entonces quiere decir que nosotros los padres somos los culpables. Pero mire qué bien. La cantina es la de toda la vida. Así cualquiera es rector, mire qué fácil. Sí, echándole la culpa al rector también es fácil ser padre. Aguirre, acá no estamos en el diario, ¿eh? Usted es padre, como soy yo, como somos todos los que estamos acá. ¿No me va a decir que usted no conoce bien a su hijo? Sí, lo conozco. He visto. Ese será un problema suyo. Yo conozco muy bien a mi hijo. Yo sé de qué hablo. Bueno, yo creo que tendríamos que poner las cosas un poco en claro, porque si no... Señora, usted, concretamente su denuncia es que... Aquí se consume droga, que los chicos consumen droga. O sea que ellos la tienen, que la consiguen, que la pagan. Y todo esto aquí. Sí. Aquí. Mientras nosotros discutimos cómo hacer el festival para el día de la primavera. Están tranquilos. Como si todo estuviera muy bien. Muy bien. Perdóneme, es que está todo bien. Está todo bien, Ibarra. Aquí de lo que se trata es de una manzana podrida. A la que hay que localizar, denunciar y desterrar. Y nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo hablando. Porque aquí hay un delincuente. Está tentando contra la salud de nuestros hijos, ¿sí? Pero usted no entendió, señor. No es un degenerado. Es un alumno, un chico común. Pero parece mentira que se pueda decir. Es un chico, señor. Quizá por eso usted no lo entendió. Mire, yo estoy esperando el llamado del preceptor. Me va a dar el nombre. Quiere estar bien seguro. Yo no lo sé. Usted tampoco. Mi nieto no es un degenerado. Su hijo tampoco, pobrecito. Señora. Yo entiendo que usted... esté asustada. Porque su nieto... Bueno, ha tenido problemas. También su hijo. Siempre recuerdo cómo lloraba, pobrecito, cuando le decían mariquita. Señora, yo comprendo que esté asustada. Bueno, su nieto ha tenido problemas. Su hijo también. Yo recuerdo cómo lloraba, pobrecito, cuando le decían mariquita. Bueno, pero... ¿Qué me dices? Eso ya... Eso pasó hace tiempo. Eso es en el... Cuando ingresó, en el primer año. Además, estaba en la época de... de desarrollo. Cualquiera, todos tuvimos algún... Yo lo que quiero decirle, señora, es que... Yo lo conozco a mi hijo, yo... Yo hablo con él, estoy con él, ¿eh? Y tengo una excelente relación con él, porque lo conozco, ¿sabes? Pero... ¿A qué llama conocer, Romero? Usted se está paboneando delante de la señora como si estuviera fuera de todos los problemas. Usted no sabe las veces que me pregunté cómo hace para mentir tan bien. Porque usted miente, Romero, miente. Usted no sabe que miente. Se convenció, por eso se defiende tan bien. Pero usted no conoce a su hijo. Lo único que hace es una presión demoledora sobre él. Es empujarlo sin asco ni piedad para que sea un ganador, el macho cabrío, el dueño de la pelota. Usted no puede hablarme así, Aguirre. Y sabe que no puede hablarme así. Me escupa para arriba, ¿eh? No, no, si yo no escupo para arriba. Me estoy escupiendo a mí mismo. Lo que le digo a usted, me lo digo yo todos los días. Yo lo conozco, mijo. No tuve tiempo. Todos nosotros estamos demasiado ocupados en que ellos nos conozcan a nosotros. Y nos admiren. Y eso nos sirve para cubrirnos. Pero, por favor, no seamos tramposos. Ya no queda margen para seguir jugando. La droga está aquí. Y cualquiera de nosotros puede ser el padre de ese chico drogadicto. Cualquiera. ¿O no? Y yo sostengo que todos nosotros merecemos tener un hijo drogadicto. ¿Merecer? Que nosotros merecemos un hijo drogadicto, pero estamos todos locos. Usted no sabe lo que dice. Sí, puede ser. Pero aquí nadie sabe lo que dice. Hablan de un degenerado. ¿Un degenerado quién es hijo de otro? ¿Quién habrá traído el rayo exterminador, eh? ¿De dónde habrá salido? De los boliches, a lo mejor. Bueno, usted sabe mucho de eso. ¿Viven los boliches? Sí. Sí. Vivo dando vueltas y mirando, yendo. Y no sé, buscando, no sé qué. Pero hace rato que olfateo que la droga está aquí. En la calle, en los boliches, en todas partes. Claro, usted es el único que bebe aquí. Nosotros estamos todos muertos. ¿Es eso lo que quiere decir? No, yo sé lo que quiere decir. No te preocupes. Y es lo que escribe en el diario. Que esta sociedad está podrida, ¿no? Pero yo sabía que iba a ser así. Es inútil. Todos hablan, hablan. Ay, estoy tan cansada, señor Ibarra. Como mi hijo. Siempre está afuera. Y cuando vuelve, se queda dos días. Y yo trato de explicarle cómo están las cosas del chico. Pero él está siempre apurado. Deja la plata y deja, vieja. Deja lo que viva. No se puede hacer nada. Es otro mundo. Y se va. Se va. Sí, es miedo. Hay cosas que uno no entiende. Y no puede, no puede. Perdón. ¿Por qué no llama ahora mismo al rector? Que averigüe. Que haga algo. Después, después. Él va a llamar a la señora. Por teléfono. Nos va a dar el nombre. ¿Pero qué nombre, Dios? No sé, no sé. El viernes, dijo. El viernes. Ay. Ay, no puede ser. Esto, esto es una pesadilla. No puede ser. No, esto no es una pesadilla. Esto es una canallada que nos hicieron. Ay, no, no grite, Romero. No, no grito, Aguirre. No, no grito. No, no. Y usted, deje de, deje de actuar como un marxista de pacotilla. ¿Por qué sabe la impresión que le da todo el mundo? Que usted es un predicador que vomita toda la frustración que tiene adentro. Sí. Mi hijo también tiene esa impresión de mí. a veces me mira que... Ustedes no se fijaron cómo nos miran. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo sé lo que mi hijo ve y usted no. Porque si ahora dentro de un rato suena el teléfono y alguien dice que mi hijo es... No. Esa es la diferencia. Que yo sé que no es mi hijo porque yo hablo con él. Usted habla. Estoy con él. Sí, hablo. Habla, habla, habla y se muestra. Pero el que está ahí es él. Pero yo tengo toda una vida para mostrarme. Me gané el derecho a hablar. Me lo gané con mi vida. Yo no tengo una vida. ¿Eh? Pero se terminó eso de tal palo a tal astilla. Ya no quieren ser más astillas. Ya no compran más buzones. Y nosotros lo único que tenemos para venderles son buzones. No sé. Hay algo que los empuja. No sé qué es. No sé, pero se quieren escapar. No sé, agarran esos viajes suicidas. Y no sé, se quieren escapar de nosotros. Pero, 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 ¿ustedes no se dieron cuenta que cuando ponen la música tan alta es para borrarnos? que no quieren escuchar más palabras. ¿Qué? 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 está hablando de él. Él habla de lo que le pasa a él. A mí que no me digo. Ya sé de dónde la conozco tanto. ¿Tanto? ¿Usted es la señora del doctor Mancilla? Claro. Claro, de ahí la saqué. Por la voz. Porque de la sala de espera se oye cuando gritan. Yo la oigo a usted discutir con su hijo. Javier se llama, ¿no? Sí. Él siempre le dice lo mismo. Vos no entendés nada, mamá. No entendés nada. No entendés nada, mamá. Le dice. Yo a veces la oigo cuando discute con su hijo. Javier se llama, ¿no? Sí. Siempre le dice lo mismo. Vos no entendés nada. Todos dicen lo mismo, ¿eh? Y uno grita, grita, pero ellos ponen esa música, ¿sí? A veces su marido se pone nervioso y manda que la bajen. Sí, sí, a veces. Claro, por lógica él está en su mundo con sus pacientes. No se puede estar en tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? No, con Javier lucho yo sola. Y yo sé que mi Javier es un tipo muy inteligente, muy capaz. Yo sé muy bien a dónde puede llegar el nene. Por eso me desespera cuando lo veo perdiendo el tiempo en cosas que, que... Y, bueno, tengo que estar yo ahí atrás, 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 porque en definitiva ellos son chicos, no tienen noción de nada, no entienden. Son ellos los que no entienden. Y entonces, claro, se entusiasman con cualquier porquería y si uno no está, dale, dale, dale. Yo a veces creía que era yo, como soy nada más que la abuela. Sí, ya sé, usted tuvo un problema grave, ¿no es cierto? Su nieto se escapó. Sí, una vez nos peleamos y se fue. el doctor me contó que su hijo también una vez, ¿no? Una vez, pero no tuvo ninguna importancia, no. No, no llegó ni a la esquina, lo trajeron de las pestañas, yo lo llamé a un comisario amigo y cosas de chico. Y el preceptor, el muchacho ese, ¿por qué la llamó a usted? ¿Por qué se lo contó? Digo, porque usted está siempre averiguando por su nieto. ¿Se lo contó por su nieto? No, no, por su nieto no, por su hijo o mi hijo, yo... Voy a buscar café. Estoy muy asustado, estoy muy asustado, muy asustado. Desde que empezó todo esto estoy muy asustado. viva, sientese, edes. Yo no conozco a mi hijo. Pero nada, de nada, de nada. ¿Qué cosa, no? Nadie conocía a nadie. No, sí, usted sí, usted sí. Usted sabe, habla. Yo Romero también, yo veo que Romero A viene con el hijo. A todas partes. Lo mejor es eso, nada más. Unir y venir. Qué cosa, ¿no? Cada vez que tengo que hablar de mí... Digo... Yo traté. Siempre traté. Con mi hijo también. Siempre alrededor de él. Yendo, viniendo. Tratando de que me oiga, que me mire. Haciendo morisquetas. Eso es lo que dice mi mujer que son. Morisquetas. ¿Usted conoce a mi mujer, no? Sí. Todo el mundo la conoce. Es tan... Tan joven. Tan joven. Son veinte años menos. Veinte años. Están ahí. En el espejo. En las ganas. En cada gesto. Me enamoré como... Como un payaso. Y eso es lo que dice mi mujer que soy para mi hijo. Un payaso. Y tiene razón. Tiene razón. Pero... Mi hijo es todo lo que tengo. Es mi vida. Yo digo, es mi vida. Como si fuera cierto que lo tengo. Todavía no llegó. La Ortega. Es un giro esa. Todo el mundo lo sabe. Del marido ni noticias. El chico está todo el día solo. Ella va de un lado al otro de la mañana a la noche. Y a la noche no lo quiero ni pensar. Por Dios. ¿Quién puede poner las manos en el fuego por ese chico? Y ese chico está acá. Entre los nuestros. Todo mezclado. No. Yo siempre le digo al nene. Javier. Ojo. Ahí ni te acerques. Es una buena tipa. Es una buena puta. Bueno. Bueno. Señora de Mancilla. Qué manera de hablar. Clarito. Para que me entiendas. ¿Tú crees que yo soy idiota? Que no me da asco ver cómo se vean vos y esa ratita de guirre también. Después de todo no será tan cara, ¿no? ¿A vos? Con rebajarle el alquiler del departamento. Te alcanzaría. ¿O no? No podría abrir un poco la ventana. Hay mucho humo acá. ¿Sabe qué pasa, señora? Sí. Si la abrimos, entra la música de afuera y es mucho peor. Pues lo único que te digo que si todo esto es cierto, mañana mismo lo saco de la escuela y otra cosa. ¿Y a dónde lo metes? No sé. Porque vamos a suponer que vos tenés, digo, que tenés la desgracia que Diego le dio por eso. ¿Pero qué decís? ¿A Diego? ¿Pero estás loca? ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo estrangulo! No me puede hacer eso a mí, Diego. Vos sabés todo lo que yo tuve que pelear con Alicia. Para sacarlo de los pañales, de la musiquita, de los versitos. Lo mato, mira. Todo lo que tuve que trabajar y me dice Aguirre, charlatán de feria. Por acá. Voy a buscar el café. Hola. Hola. Ay, Ibarra. Perdóneme, Ibarra. Me perdona. Usted sabe que yo hago todo lo posible Pero no pude cerrar ante la boutique De verdad, entró a llegar gente y gente y gente Último momento, revuelven todo Después no compran nada Yo digo que sacan a pasear la histeria No me diga que no llegó nadie Sí, 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 no, no, están esperando la serie Ay, Barra, les juro que no doy más Pase así, descanse un poco Hola Buenas noches a todos Perdón, ¿eh? Perdón Yo me la paso pidiendo perdón Es terrible, ¿no? Perdón, es tremendo, ¿no? Señora de Ustega, la señora de Gauna Señora, la... Hola La abuela de un chico de tercer año ¿Qué tal? Hola Hola ¿Me ayudó? No, no ¿Te ve? Creo que se me bajó la presión Es que corro tanto todo el día Me estreso tanto, es un horror ¿Es whisky? Sí, ¿querés? Gracias Es por la presión ¿A ustedes no se les baja la presión? ¿A usted, Romero? Ay, Romero Antes de que me olvide A ver Usted me pidió algo Ay, esta cartera es un infierno Realmente, llevo de todo Como dice una amiga mía Todo está donde no debe estar Acá está Romero Usted me pidió a mí El precio de unas capas Bueno Estos son los precios Pero ojo, ¿eh? Bisón Bisón Y va por talle Esto le tiene que explicar a su señora A su mujer Porque Este es el precio del talle 46 Para Alicia 46, ¿no? Yo creo que es un 50 fácil Bueno Bueno 26, 50, no sé Yo dije su mujer, pero En realidad estas capas son muy Muy especiales Son muy flu Son muy como Ay, creo que metí la pata, Romero Usted me dijo a mí un 46, ¿no? Sí, sí Como para mí Está bien, está bien ¿Quién toma café? Por favor Ay, sí, yo quiero café No, yo no Porque después no puedo dormir No, es terrible no poder dormir, ¿eh? Tremendo, es un horror ¿Y usted tampoco puede dormir? A veces No Mentira Muchas veces Y no es por el café Uno siempre Le echa la culpa a algo Pero Es uno No, a mí me lo prohibió el médico No le haga tanto caso a los médicos Yo no voy nunca, por ejemplo Por eso, por miedo a que me prohíban algo Pero eso es un toco personal mío Me desespera que me prohíban algo De siempre De chica Es infernal No lo puedo manejar Señora Gracias Yo creo que usted no No está enterada del motivo de la reunión No, para nada Pero supongo que es como siempre, ¿no? ¿Por el festival? No No, creo que el festival ha pasado a cuarto orden No ¿Se pinchó? Pero Si usted me dijo que teníamos que juntarnos para conversar sobre un tema Gracias Sucedió algo Dicen Ay, qué lerda que estoy, ¿eh? Disculpen, es por la presión Estoy como loca Señora Aquí en la escuela El viernes, mejor dicho Descubrieron a un alumno Drogándose Ah, la mierda Pobrecito, chica Todavía no sabemos quién es Nos van a dar el nombre ahora ¿Qué? ¿Se inyectó? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sé qué? Eso que se inyectó Porque fue exactamente lo que hizo Perdón Cualquiera lo sabe, ¿no? Eso es lo que hacen Lo que se drogan O inhalan O fuman O se pican Bueno, digo Que se inyectan Claro Según algunos Todo esto es obra de un degenerado Que aterrizó en el colegio ¿Dónde? Ay, discúlpeme, Aguirre Pero estoy medio opa Yo corrí mucho todo el día No sé No Algunos opinan Yo no comparto eso Que todo esto Es por un degenerado Que vino aquí al colegio Usted habla como si yo Hubiera dicho eso Es exactamente lo que dijo Lo que yo quise decir Yo claramente se lo digo Lo dije yo ¿Qué importa quién lo dijo? Por lo menos A mí no me importa Pero aparte Miren lo que les digo Romero no creo Que haya utilizado esa palabra Porque A él le da una rabia Se enoja tanto Cuando yo le digo Que es una degeneración Lo que me cobra por el alquiler ¿No es cierto, Romero? No, usted también Señora Ortega ¿Quién otro va a aprovechar Este maldito asunto Para desahogarse? Yo exijo Que ahora que estamos Todos reunidos Nos llamemos al rector Que amenacemos Con retirar a los chicos De la escuela Si es necesario Si esto no se investiga Se denuncia a quien sea Y se termina De una vez por todas Con toda esta mafia Porque en definitiva Esta escuela La estamos manteniendo nosotros Nosotros pagamos los impuestos Y nosotros nos rompemos el alma Por poner aquí Todo lo que se necesita Y sin ir más lejos Esta casa es una donación De la familia Romero No No lo puedo creer Así que ustedes Donaron algo alguna vez Qué barba y sangre Y esas cosas también Que yo dono, ¿eh? Siempre Así que tenemos tiempo, Romero No se preocupe El asunto del alquiler Lo podemos seguir discutiendo En el cielo Porque seguro que vamos al cielo Escúcheme No, no, no Dejame que yo Tranqui, tranqui De a uno por vez Por favor O me quieren preguntar Los dos lo mismo Ustedes son muy amigos, ¿no? ¿Sabes una cosa? No sé Se parecen ustedes Tienen algo Estábamos hablando De nuestros chicos Yo quería saber Si usted sabe Dónde está su chico Todo el día No 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 lo sé Todo el día No lo sé Porque yo trabajo Yo soy sola Yo corro todo el día A mí nadie me regala nada Y mi hijo y yo Tenemos que comer Así que No lo sé Pero Martín no sé Droga La droga de mi hijo Soy yo Porque nosotros Soñamos Y lloramos juntos Por las mismas cosas ¿Quieren que les diga? Si mi hijo Se hubiera drogado A mí me hubiera invitado Me hubiera convidado Porque nosotros dos Muchísimas veces Nos queremos escapar De las cosas De las cosas que nos pasan Nos queremos escapar Y mire Romero ¿Sabe una cosa? A su hijo le extraña mucho Porque él dice Que nunca pudo llorar con usted Y claro Es obvio Usted es tan hombre Romero Y él es tan distinto Es tan sensible Tan tierno Y tiene tantas ganas De llorar Romero Pero no Llorar no es de macho Y usted tiene un concepto Tan asqueroso Tan horrible De lo que es un hombre Romero A mí A veces Me da muchas ganas De reírme ¿Usted cree que está Como para reírse de alguien? ¿Qué es usted, señora Waldo? No No quiero irme Aquí están Todos muy Yo creí que Alguien me iba a ayudar Y no Todos hablan Hablan Y tienen Tienen más miedo Que yo Yo no tengo miedo, señora Lo que yo tengo Es asco Asco Porque estamos rodeados De porquería Y porque hay un montón De gente de porquería Que está tratando De mezclarlo todo Y para los cuales Todo es lo mismo Familia Escuela Traficantes Mafiosos Todo es igual Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo Tiene que estar a expensas De toda esta Basura? ¿Por qué? Para eso Querían la libertad Ahí la tienen Sexo, drogas, prostitución Ah, adelante Total Todo tiene vía libre ¿Para eso la quería? ¿Cómo se puede educar A un hijo En medio de todo esto, señora? ¿Por qué me mira así usted? A ver ¿Qué derecho tiene Para mirarme de esa forma? Yo no la miro Estaba pensando En su hijo Estaba pensando Pensaba en su hijo Para pensar en mi hijo Estoy yo No se moleste No No hay ninguna molestia Yo lo quiero mucho Qué bien La conoce a usted Su hijo Sabe que siempre Me habla de usted Nunca se quiere ir Cuando está en casa Conmigo se siente bien Será que Ellos saben Lo que soy yo, ¿no? Por ustedes lo saben Yo soy una marginada Igual que ellos Por eso nosotros Nos olfateamos Nos buscamos Nos acompañamos Como los perritos De la plaza Escucheme, señora Usted no tiene ningún derecho A herir de esta manera A la señora de Mancini ¿Y ustedes qué? Ustedes sí tienen derecho De irme a mí Y lo hacen Permanentemente lo hacen Y yo No digo nada Porque estas son Las reglas del juego Ustedes son los dueños De la pelota Marido Casa Guita Apellido Entonces así siempre Parece que tienen razón Siempre Pero no es verdad Tienen miedo Miedo tienen Igual que yo Pero claro Desde ahí Me miran a mí Y tiene que ser mi hijo ¿No es cierto? ¿Qué otro va a ser? ¿Qué otro? De cajón Tiene que ser mi hijo Usted eligió Su manera de vivir De manera que No sea cínico Por favor Usted es una rata ¿Sabe? ¿Cómo? Usted es una rata Que vive queriendo morderme Se le llena la boca Insinuando que mi hijo Es un marica Y que yo soy el dueño De los boliches Sí Soy el dueño De los boliches Soy un hombre de negocios Y no sé hacer ¿Y qué? ¿Usted qué es? Usted es un pobre infeliz Que anda ahí Como un mendigo Buscando a su hijo ¿Eh? Tratando de sacarlo De algún boliche Se preguntó Se preguntó a Guirre ¿Quién lo mete ahí? ¿Yo o usted? ¿De qué le sirve Saber todas esas verdades? ¿Eh? Y escribir con veneno Para ensuciarnos A todos nosotros Si su hijo No le cree Ni lo escucha Párela, Guirre Párela No me mire a mí ¡Cállese! Por favor, cállese Por favor, señores Por favor Bueno, ya no me van a llamar Así que no me importa Mejor me voy No, señora Ahora se queda Usted dijo que la iban a llamar, ¿no? Bueno, muy bien Yo quiero saber Cómo son las cosas Para ponerlas en su lugar ¿Su lugar? ¿Usted sabe cuál es su lugar? Qué suerte tiene, señora ¿No será que su hijo Busca poner las cosas En su lugar con Una jeringa? Cierto, la jeringa Son iguales A las que usa su marido Se ve que ese chico Sabe de estas cosas Siéntese, señor Perdonen Yo quería decirles que Bueno, yo lo vivo diciendo Desde el diario Pero claro Que le Que van a hacer caso De este charlatán Que lo hacen callar Con avisos Que lo mantienen No importa Igual quería decir Que Hay Hay algo que se acabó Se acabó El mundo de los roles Ya nadie quiere a nadie Porque es el El padre O O el general O el rico A nuestros hijos Les duele Como una subordinación Idiota Ahora se trata De De otra cosa Se trata de amar Eso sí que lo subordina Y aman Todo lo que Los representa Y Los conmueve Y se agarran Y se unen Y aman Aman Todo lo que no está Lo que no está Envilecido Lo que no está Teñido de De prejuicios Y de teorías muertas Así que Por favor Esto hay que entenderlo Y rápido Porque si no Nuestros hijos Pueden agarrar Ese Ese viaje Suicida Esa manera De salir De ser Hijo Alumno De ser o Sí, sí, querido. Sí, estamos todos esperando. Sí, decime. Sí, querido, sí. Sí, estamos esperando. Sí, decime. Gustavo Sprague. Gustavo Sprague. Gracias. Gustavo Sprague. Parece extranjero. Bueno, habrá que hablar con el rector. ¿Qué? Digo que habrá que hablar con el rector. Nadie sabe quién es. Habría que hablar con ese chico. No, yo creo que hay que hablar con los padres. Pero no se preocupen que yo, yo de eso me puedo encargar. ¿Quiere que la acompañe? Ay, yo sí sabe, esas cosas siempre vienen de afuera. Uno no se asusta, pero aún. ¿Y la próxima vez? ¿A quién le tocará la próxima vez? Bueno, no habrá próxima vez, Aguirre. Bueno. Muy bien. ¿Entonces aquí no pasó nada? Nada. Aquí nunca pasa nada. Un día, un chico se acostó en las vías. Esperó el tren. Quince años tenía. Pero no sé, no me acuerdo bien, pero... Creo que dijeron que era de otra parte, de otra gente. ¿Qué? Ahora es Sprag. Sprag, es extranjero, ya lo dijo la señora. ¡Qué mierda! ¡Qué imbéciles, qué chiquitos, Dios mío! Yo no sé. A mí me da la impresión que yo vengo acá a jugar una vez por semana. Que todos jugamos, no sé bien a qué, ¿no? Pero perdemos, ¿eh? Y seguimos durmiendo. Sí. Sí. Llega un momento que uno quiere dormir. Dormir. Se borra todo. No hay que correr, no hay que hablar. No hay que entender. Y así un día, otro día, toda la vida. Es cansancio. Y aparece un frío en las manos y en la garganta. ¿Qué es frío? No hay frío. Yo siempre que me queda de esta reunión es este frío. Laura, ¿qué te parece si vamos y de paso acompañamos a la señora de Gauna? Sí, cómo no. Gracias, señora de Gauna. ¿Cuántas cosas desagradables tuvo que escuchar esta noche? Yo le aseguro que nosotros no somos siempre así, ¿eh? No, sí. Una noche muy terrible. Yo lo sé. Ustedes son los padres. Como mi hijo. No. La verdad es que cuando yo tuve tanto miedo pensaba en ustedes. Porque son los padres. Y bueno, uno tiene la idea de que los padres tienen que saber. Y saben. Tienen razón. Lo que pasa es que yo, cuando tengo miedo, me pongo mal, no duermo. Y al final, ¿total, para qué? Era un chico para nada. Era un chico que ni siquiera conocíamos. Ah. Me olvidaba. Ibarra. Por favor, el martes vamos a tener que apurar un poco el asunto del festival, ¿eh? Cierto, teníamos una reunión a las ocho el martes. Sí, sí, el festival, sí, no hay que olvidarse. Hasta el martes, vamos. Hasta el martes. Vamos, Ibarra. Sí, vamos, señora. Ibarra. Creo que yo nunca se lo dije. Usted a mí me hace acordar a mi padre. Murió hace mucho tiempo, más de diez años hace que murió. Parecía que siempre me quería decir algo. Y yo no lo dejé. Estaba tan apurada por irme, por vivir. Sí, una vez me lo dijo, sí. Al final no llovió. Y yo con este bendito paraguas. Vamos. 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 Gracias. 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 Adormecida, merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas.